Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Estos eventos son posibles gracias a tu apoyo en Twitch. Por favor, sígueme en twitch.tv barra MoureDev y participa en ellos. Muchísimas gracias por tu ayuda. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a Juan. Y vamos a hablar de desafíos y oportunidades del trabajo remoto, porque creo que estamos en un momento, digamos, de nuestra historia que tenemos que tener muy presente, que es el trabajo remoto, ya no solo cuando trabajamos para una empresa, sino cuando emprendemos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir todo esto? Y como yo creo que tanto Juan como yo lo hemos puesto en práctica a lo largo de los años, entonces está muy bien que Juan nos cuente un poco cómo lo ha visto después de todos estos años, como ahora con tema COVID, y cómo ha funcionado todo este mundillo. Así que bueno, antes de nada, yo creo que Juan lo mejor es que te presentes, que nos digas qué haces, a qué te dedicas y por qué este tema, ¿no? Ok, miren, mi nombre es Juan Villalbaso y actualmente tengo cursos de programación en Udemy y también mi canal, que se llama Juan Villalbaso. Estamos iniciando una propuesta que se llama Init también, que es en el canal así literal, se llama Init y ya somos más de 13.000, así que les agradezco. Y pues subo videos de video programador, que son básicamente blogs donde platico mis experiencias como desarrollador de software, de estudio, soy ingeniero en computación y actualmente pues hago eso, instrucción, instructor en Udemy, YouTube. Y hace una semana empecé un trabajo nuevo, y eso apenas lo he estado comentando, que me pidieron hacer una aplicación iOS o iOS, hacerla... ¿Cómo se le llama cuando es una versión está en Android y tengo que pasarla a iOS? Es que en los videojuegos se les llama de una forma. No sé, un port, un no sé. Ándale, port. Básicamente un port, es una aplicación que ya está en la Play Store y pasarla a iOS. Y pues ya tengo aproximadamente dos años que decidí salirme de una empresa para trabajar por mi cuenta, y ha sido un camino largo porque esos dos años de 100% independiente y como cuatro años de empezar a crear presencia aquí en Internet. Ya mucho tiempo, mucho tiempo, porque es eso. Su canal del que está hablando ya nos ha contado de Init, que es como su proyecto más reciente, pero Juan, claro, desde que empezaste con Vida de Programador, con tu canal Juan Villalbazo, ya has pasado con el canal más grande los 100.000 suscriptores. Y eso, digamos, yo creo que tiene mucho mérito, sobre todo para canales que no es un tema mainstream, digamos, que al final estás hablando de programación, de tus experiencias, dando tus consejos, cosas que te han funcionado mal, que te han funcionado bien, y eso es muy importante. Y la verdad es que yo te conocí gracias a esos vídeos y la verdad es que es un contenido muy necesario, y más a día de hoy, yo creo, porque cada vez parece que hasta tenemos más incertidumbre con qué implica tener trabajo ahora, gente que decía, oye, yo iba a trabajar, pero con el COVID no doy encontrado trabajo, trabajo remoto, es que hay mucho relacionado con, yo creo, que esto que vamos a tratar hoy. Entonces, bueno, estaría bien saber cómo fue tu experiencia, porque es eso, desde hace dos años, digamos que te has dedicado full time a tus proyectos, pero tú también vienes de una empresa, vienes igual que yo, y en su momento tuviste que dejar, o empezaste a compartir por un lado, mientras compartías con empresa, y después lo acabaste dejando de todo para dedicarte a tus proyectos. Es algo parecido a cómo he vivido yo, yo he dejado lo que es la empresa privada para dedicarme a mis proyectos, aunque a día de hoy, algunos de los proyectos sí que sigan siendo para empresas privadas, como tú has dicho, que te han encargado una aplicación, pero bueno, ya, digamos, han contactado contigo, entiendo expresamente, por ser quien tú eres, ¿no? Ya no porque tú estés buscando, sino porque también te contactan y ya ganas cierta presencia y cierto valor dentro de todo esto. Entonces, bueno... Sí, creo que aquí el primer recomendación, que creo que es de gran ayuda, es que creen una comunidad, es que con el simple hecho de estar un año compartiendo contenido en YouTube, van a ser miles de personas que te van a ver. Creo que en un inicio para una manera fácil de empezar a crecer, y digo fácil entre comillas, porque YouTube es difícil, y más con que uno no sabe si mañana se le pega la gana y te apagan el canal, porque eso es estresante, de que no sabes muy bien qué pueda pasar. Pero creo que una manera que podría iniciar en el mundo de trabajar desde casa sería crear una comunidad, ya sea aquí como en Twitch, o en YouTube, o hasta simplemente, no sé, hacerte un Twitter y postear, no sé, código de ayuda que les sirva a las personas. Es importantísimo. Tema comunidad totalmente, porque al final verlo como esta parte, al final somos programadores, queremos buscar trabajo, pero también somos, digamos, personas individuales, ¿no?, que queremos crear una comunidad. No digo que tú seas la cabeza de la comunidad, pero yo creo que tener cierta presencia, y más el día de hoy, al final yo también he acabado creando comunidad, o intentando crear comunidad, porque quieres rodearte de gente, quieres aprender de gente, quieres compartir en algunos casos, y otra gente también comparte contigo. Entonces creo que es muy importante decir, oye, yo estoy aquí, y que al final el tener ese grupo de, llamarlo como queráis, compañeros, conocidos, o gente que tiene los mismos, no sé, las mismas ideas que tú, o afines a tu trabajo, te van a servir para crecer como profesional. Entonces, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, es que llega un punto que ya te contactan, en lugar de tú estar buscando. Y aparte de que se siente genial el poder ayudar a las personas, y que te digan que gracias a ti, desde que conseguí empleo, gracias a ti aprendí esto, gracias a ti entré a la escuela, gracias a ti, no sé, es muy bonito que te digan todo eso. Y aparte, tener el beneficio de poder trabajar desde casa, tener la comunidad, y que te contacten por haberte conocido por medio de internet, son muchas ventajas que tenemos. Y actualmente, ahorita, por esto de la cuarentena, por eso quisimos hablar del tema, porque muchas personas están pensando en cómo, desde querer meterse en la programación, porque supongo que han de haber escuchado qué trabajo podemos tener que no tengamos que ir a trabajar físicamente. Y uno de los primeros es programador. Sí, sí, sí. Y con muchas oportunidades, que eso también se pregunta mucho, sobre todo con gente que no está dentro de esto, porque los que ya sois programadores, o en mi caso, que venís a mi canal, porque, oye, soy programador, pero quiero hacer aplicaciones móviles, o algo así, ahí no hay tantas dudas de las oportunidades de trabajo. Pero mucha gente que me contacta, o que me escriba, o que está en estos directos, dice, oye, yo soy esta otra cosa, que no tiene nada que ver con la informática. De verdad hay trabajo en la programación, en la informática, y yo les digo, es que hay muchísimo. Pensar que al final, todo a día de hoy funciona con esto. Y hablando de apps, en mi caso, incluso en nuestro caso, porque los dos también tenemos cursos muy relacionados con las aplicaciones, hoy en día todo lo hacemos a través de un smartphone. Entonces, también es algo a tener muy en cuenta. Aquí, cuando últimamente me han dicho que sobre las dificultades de iniciar, vamos a empezar hablando acerca de mi inicio, si gustas, si tú también. Sí, claro, por supuesto. Porque creo que ciertamente sí tiene dificultades, porque no es algo que digas, no, voy a ser independiente, voy a trabajar desde casa, y ya la semana que viene vas a tener empleo, o vas a tener trabajo. Ojalá. Yo creo, por lo menos a lo que he visto de compañeros, y a lo que he vivido personalmente, mínimo es un año que te tienes que esforzar. Un año para empezar a ver resultados. Sí. Y a mí, en lo personal, recuerdo que estaba trabajando en una empresa en la ciudad de Querétaro, en México, y estuve trabajando y ya tenía como el año trabajando, y de repente ya empezaba a ganar dinero, por medio de internet, por medio de los cursos, por medio de YouTube. Y yo fui con mi jefe en ese entonces, y le dije, no, pues es que he estado pensando en ser independiente, porque ya gané mis primeros mil dólares. Así le dije, mis primeros mil dólares. Y él me dijo, ah, ¿en serio? ¿Mil dólares? Porque mi sueldo en ese entonces era como 800 dólares. Y me dijo, ah, genial, mil dólares. Y me dijo, ¿qué se siente ganar mil dólares en un mes? Y yo le dije, no, mil dólares desde que inicié. O sea, mil dólares ya tenía como los dos años iniciando. O sea, iba viendo cuánto había ganado desde entonces, porque el primer mes gané 86 dólares, el segundo mes que 100 dólares, y el caso es que ya llevaba mil dólares. Y él nomás se rió, se rió porque, ¿cómo es posible que te quieras salir de trabajar de aquí, que tienes seguro los 800 dólares mensuales, y llevas más del año y apenas llevas mil dólares? Y le dije, pues sí, pero no sé, yo confiaba que si ya pude conseguir eso, podría crecer, podría crecer. Y sí, literalmente es un salto de fe el querer salirte de tu zona de confort, entre comillas, y salirte a trabajar de manera independiente, porque uno no sabe, uno no sabe cuánto puede ganar de un mes a otro. ¿No te ha pasado a ti, Bryce, que en un mes tal vez ganas, no sé, un 25% menos que el mes anterior? Y te pones a pensar, uy, ¿qué va a pasar el mes que viene? Es que en el momento, ese es un problema, porque yo creo que es el mayor miedo que tenemos en el momento que queremos emprender, y que decimos, venga, me voy para mi casa, y voy a empezar a trabajar de lo que pueda, ¿no? Y el miedo ese, muchas veces nos frena, y no nos permite emprender, llamémosle así. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que hay que intentar buscar siempre la parte buena de todo esto. Entonces decir, obviamente, yo un mes gano una cosa, otro mes gano otra, pero, si de verdad estamos satisfechos con cómo estamos trabajando, y decimos, oye, poco a poco, parece que va subiendo, parece que a la gente le gusta mi contenido, o, no hago contenido, pero estoy trabajando para otras personas, pues parece que esto sigue estando ahí. Tienes que de verdad poner en la balanza, decir, ¿qué prefiero? ¿Ese sueldo fijo de 800 dólares, como tú decías, todos los meses, o un mes ganar 400, otro 300 y otro 1000? Entonces, yo, en mi balanza, gana la segunda parte. Entonces, aunque haya cierta incertidumbre, yo diga, bueno, me va a ir mejor un mes o no, digo, me siento más realizado, más contento, más feliz, creo que sigo mejorando como profesional de esta forma, entonces, venga, nos la jugamos a esto, y con todo riesgo de que en un mes a mí me puede ir todo mal, pero bueno, digamos, como en cualquier empresa, como cualquier emprendedor, o como cualquier persona que de verdad mande sobre su futuro, eso está claro, eso está claro. Y aquí nosotros decimos, bueno, estamos platicando acerca de como el confiar, el arriesgarte, pero tampoco yo creo que es bueno recomendar que si tienes un buen empleo, te salgas. No, 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 O sea, todo se hace sobre una base, estar claro. Sí, yo creo que lo mejor es, por ejemplo, si estás trabajando y tienes un sueldo fijo o un sueldo seguro, pues, empezar por lo menos, por lo menos que veas que ya estás ganando algo constante, mensual. Constante no me refiero que siempre 500 dólares, siempre 500 dólares, sino que por lo menos cada mes siempre ganas más de 100. Sí. Un decir, digamos que tú ponte como tu límite de, de a partir de aquí, yo puedo sobrevivir, gasto, no sé, 300 dólares o 300 euros en comida, entonces, a partir de que ya lleve seis meses ganando 400, por lo menos ya no me voy a quedar sin comer. es un decir como que ponte una, ponte una meta y sigue trabajando en tu empresa normal que tengas. Eso es, no lo veáis nunca como un salto al vacío, es decir, hay un riesgo, te puede ir mal, pero tienes que saber un poco dónde está tu potencial o a que estás, dispuesto. Es decir, en mi caso, y después si quieres tú también cuentas tu historia, que yo más o menos ya la conozco, yo en mi caso sí que he estado trabajando cinco años en empresas, entonces yo tenía ahorrado para vivir dos años. es decir, pero yo eso, eso sí que es algo que yo lo pensé y en ese tiempo en el que yo me quería salir de mi empresa, yo ya estaba lanzando aplicaciones muy pequeñas que me daban algo, pues 50 dólares, 100 dólares, y decía, bueno, tengo para vivir dos años en caso de que me vaya fatal, 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 y aparte las aplicaciones me empiezan a dar algo. Muchísimas gracias a Oscar por la suscripción, que la acabo de ver ahora, también que acaba de entrar. Entonces, bueno, yo en cierto modo sí que fui sobre seguro, pero yo sabía que en el momento que se me acabara el dinero, y Juan ahora yo creo que lo va a contar, y Juan no tenía esos dos años, yo creo que asegurados, entonces, bueno, para que veáis que en cierto modo sí que algo teníamos pensado, entonces, bueno, esa parte obviamente puede ir mal, y hay que jugársela en cierto modo, pero bueno, si no tenéis el dinero, pues quizás sí tener las ganas de emprendimiento, sí tener los conocimientos, porque mucha gente también me dice, oye, y si yo acabo de estudiar y ya me lanzo a trabajar, bueno, puede ir bien o puede ir mal, pero intenta trabajar por una empresa, o por lo menos conoce un pelín cómo funciona este mundo, no digo trabajar cinco como trabajé yo, o trabajar uno como nos estaba contando, Juan, digamos ya lo tenéis que ir viendo vosotros, pero por lo menos que sepáis que hay cierta capacidad de crecimiento, lo que vosotros vais a hacer. Sí, y más porque te da una noción de cómo funciona el mundo laboral en empresa, para cuando te cambies lo disfrutas más, en mi caso pues fue un año cuando salí de la escuela y otro año en otra y al final del último año, o sea que básicamente estuve nomás tres trabajando, pero esos tres años te da experiencia para comenzar y te da un punto de comparación para cuando ya estés de manera independiente, luego también ahorita que mencionas el caso hipotético de ya salí de la universidad, me voy independiente o me pongo a trabajar en una empresa, yo creo que lo que estás estudiando podría ser independiente, como estás estudiando a la vez podrás ir haciendo tus proyectos aparte, porque eso te sirve para generar clientes y aparte cuando vas a buscar empleo les puedes decir yo hice esto, y ya te van a contratar más fácilmente, porque muchas veces a mí me pasó, bueno más o menos, pero me pasó que salir y el hecho de que des tu papelito que diga soy ingeniero en tal, muchas veces no te van a hacer caso, te vas a ir a la pila con los demás papeles de las demás personas, así que es mejor decir soy ingeniero y aparte hice esto, esto y esto, aunque sea de manera independiente o por tu cuenta o por hobby, pero van a ver que tuviste la iniciativa y que ya empezaste algo. Y tienen algo tangible sobre lo que medir tu trabajo, porque muchas veces es decir, sin decirlo por algo malo, pero el decir soy ingeniero, tengo esta titulación o tengo otra, estás a la misma altura digamos que mucha gente que ya lo hizo, y ahí es donde empieza cómo me diferencio de esa gente, oye pues yo he sido capaz de construir esto, 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 y ahí van a decir vale, esta persona incluso te puede aportar hasta valor, porque puede decir, oye y esta persona ha sido capaz de hacer esto, esto y esto, y aún no me está ni diciendo lo que ha sido, yo llevo ya muchos años trabajando de esto, he cambiado de trabajo, tres empresas privadas, más todas las que yo he ido trabajando, desde que me he ido para mi casa hace cinco años, nunca nadie me ha pedido el título, porque es eso, al final me lo pidió la primera empresa, pero a partir de la primera empresa, que tú eres capaz de decir, oye yo ya trabajé para esto, o yo ya he creado esto, esto y esto, nadie se va a decirte eso, porque no es algo importante, y aún hacíamos un director durante esta semana, en el que Google ha sacado una certificación, gratuita, en cierto modo, que dicen que ellos van a igualar, a que tú les llegues con la carrera, y es una certificación en Coursera, por 300 euros, que es lo que vale la suscripción mensual, a 50 dólares durante seis meses, que es lo que dura el curso, y si lo superas, para ellos les vale como que le llegues como ingeniero, así que bueno, si ya Google, un Google es capaz de dar estos pasos, imaginaos otras empresas, tampoco os fieis de las empresas que digan, oye o me llegas como ingeniero, o ya no te voy a dejar entrar, es mejor que quizás escapes de esa empresa, no porque que seas ingeniero sea algo malo, ni mucho menos, pero si alguien solo te pide eso, te van a tener que pedir muchas cosas, tienes que ser responsable, tienes que ser una persona proactiva, tienes que saber trabajar en equipo, tienes que haber hecho o creado un porfolio, eso es muy importante para una empresa, más que lo único que, únicamente el título, entonces bueno, eso también tenerlo en cuenta. Ahora, cuando ya empecé a darme la oportunidad de ser independiente, y empecé a crecer el canal, a crecer a los alumnos en los cursos y todo eso, una de las dificultades principales de trabajar desde casa, fue el tema de los impuestos, porque personalmente, no es algo que se enseña muy bien aquí en México, y uno comienza, no pues contrata a un contador y ya, pero no solo es eso, porque en nuestra área de tecnología, muchas veces, por lo menos aquí en México, ahorita me cuento esta experiencia, los contadores no conocen mucho acerca de nuestro trabajo, creo que actualmente, una de las pocas cosas buenas que tiene esta cuarentena, es que los contadores se van a enfocar en aprender más acerca de contabilidad, para independientes, o para personas que trabajan por medio de internet, pero cuando yo inicié allá, ya hace varios años, no sabían nada, y hasta me causaron dificultades, porque hasta me llevó a poner una contadora, me llevó a poner como que yo tenía empleados, y yo no, yo soy independiente, no tengo ningún empleado, y lo bueno que no me causó problemas mayores, pero si es un dolor de cabeza, el aprender cómo funciona todo eso de pagar impuestos, y curiosamente muchos dicen, no, yo no trabajo de manera independiente, porque me quitan impuestos, pero no se dan cuenta que en tu trabajo normal, ya te lo quitaban, solo que tú no le pones atención, porque tú piensas que tienes un sueldo, ponle que de mil dólares mensuales, y tú recibes los mil, pero en realidad tu sueldo es de mil trescientos, puede ser, y te los quitan antes de que tú te des cuenta, o sea que al final de cuentas, los impuestos te los quitan, estés de independiente o no. Y que hablabas de México, que dices que ahí quizás no están tan al día de cómo funcionan los impuestos, las empresas o lo que sea, en España pasa exactamente lo mismo, es decir, yo en el momento que empecé a buscar cómo llevar ese tipo de contabilidad, nadie sabía cómo hacerlo, porque pensar que en muchos casos nosotros lo cobramos de Udemy, de Apple, de Google, de Facebook, ya de ese tipo, que en caso de España te pagan desde medio paraísos fiscales, como es Luxemburgo, y cosas así, entonces no sabemos muy bien qué hacer, y ahí seguro que en México están haciendo algo parecido, y también es un rollo que si ellos declaran los impuestos, tú tienes que declarar una parte, pero bueno, cada vez esa parte está más cubierta, pero eso no nos puede dar miedo, porque igual que nuestras empresas han aprendido a pagar esos impuestos, nosotros también lo podemos hacer, es decir, cada vez hay más, más, más gente que hace esto, incluso ya hay páginas dedicadas a contabilidad del sector informático, en muchos casos ya para decirte, oye, yo ya conozco bien lo que haces, entonces bueno, tenerlo en cuenta, pero también verlo como que es un requisito, no es algo que podamos evitar, los impuestos están ahí, y a no ser que querramos defraudar, los vamos a tener que pagar, así que bueno. Oye Bryce, me llama la atención porque en España he visto que para empezar, los que van iniciando les cobran una cuota, ¿no? Que ganes o no, o cómo funciona ya. En España, si eres, puede que mienta, porque ya fue hace años y no me acuerdo bien, pero digamos que durante dos o tres años, si eres menor de 30 años, empiezas con 50 dólares al mes, los tienes que pagar, sí o sí, es decir, yo este mes he ganado menos 100 dólares, porque no he ganado nada y he comprado una silla, pagas 50, eso es así, a los seis meses, de los 50, creo que pasas a los 100, al año que pasas a los 200, y después cuando ya pasan creo que dos años, ya te pones en la cuota mínima de autónomo, de independiente, que son 280 dólares, es decir, yo a día de hoy, yo a día de hoy pago 280 dólares, gana a fin de mes 1000 dólares, o pierda 1000, y ese es uno de los mayores problemas que tenemos, que se nos dificulta muchísimo emprender, y es eso, es lo que les digo, siendo menores de 30, tú quieres emprender con más de 30, y ya pagas 300, bueno, los 280 que digo, o si tú has emprendido, imagínate, yo empiezo con menos de 30, pago los 50 dólares el primer mes, me va mal, y lo dejo, y me voy a una empresa, al año digo, voy a intentar volver a emprender, te van a decir, oye, tú ya has sido autónomo, ya has sido independiente una vez, aunque solo fue un mes, ya pasas a pagar los 280 dólares, no tienes ya ese periodo de dos años, escalado, no, entonces es terrible, es terrible, de hecho yo empecé, creo que esto nunca lo conté, yo empecé, y al mes, tenía una multa, porque también, habían tenido un lío con mis papeles, y yo me di de alta de autónomo, mientras yo aún trabajaba en una empresa, entonces, no sé qué pasó, que me venía ya una multa, por más dinero, de lo que yo había ingresado, y con esa multa, perdía la capacidad, de pagar los 50 dólares estos escalonados, y yo dije, vale, yo, porque al final me quitaron la multa, porque yo tenía razón, y se equivocó Hacienda, se equivocó el Estado con esa multa, pero digo, si yo, si me llegan a aplicar la multa, yo ya tendría que haber cerrado, con un mes, digamos, emprendiendo, es que dénse cuenta, está fatal, muchas personas se hubieran desanimado, se hubieran desanimado, pero mira lo que has logrado actualmente, claro, es eso, es dar el salto ese, y decir, oye, estás persiguiendo algo bueno, yo creo que Juan está contento, con cómo es, a día de hoy, su vida, y yo estoy contento, y hemos pasado a estas dificultades, pero tenemos que también saber, que eso nos lo vamos a encontrar siempre, pero que estamos persiguiendo, algo que nos, que por lo menos nos va a hacer más felices, o nos va a ayudar más, que el trabajo que teníamos antes, que es un poco lo que perseguimos. Sí, y no crean que todo es bonito, ahorita ya hablamos de Hacienda, otro tema es acerca de que extraño a mis compañeros de trabajo, por supuesto, pero bueno, aquí hablando de eso, fíjense, para las personas que son de México, no está tan feo, y muchos se quejan aquí, no, que Hacienda me quita dinero, y no sé qué, pero aquí, si, por ejemplo, creo que si ganas, el, el, mensualmente como 50 dólares, como de 50 a 100 dólares, no te cobran nada, así, no, no más tienes que decir, ah, gané tanto, 50 dólares, bueno, en pesos lo pones, gané mil pesos, que sería el equivalente, y, y declarar que ganaste eso, y ya automáticamente, te dice ahí el sistema, que, ok, este mes, no pagas nada, es un decir, como que, son por niveles, ya a partir de, de, ponle que 500, 200 dólares, ponle, ya pagas el 10% de impuestos, y ya cuando ganas mucho, no sé, tal vez unos 5 mil dólares, ya te cobran, el treinta y tantos por ciento, ahí ya, pero llega como un tope, y va escalonado, supongo que eso ya es más parecido, tú también, mensualmente, dependiendo de lo que ganas, también te cobran, eso es, eso es, nosotros también tenemos que ir pagando, tenemos que pagar un tanto, todos los meses, o cada tres meses, que es como lo declaramos nosotros, y después en función, de que ganes mucho, o poco, digamos, se hace un reajuste, y te devuelven dinero, o lo tienes que pagar aún más, porque has ganado más dinero, de lo, de lo que tú estabas calculando, digamos, pero bueno, eso está presente, y eso está presente también en las empresas, ¿qué pasa? que el problema, es que, nosotros como independientes, sí que tenemos más dificultades, para dar ese primer paso, pero bueno, que sepamos que funciona así, en España puedes hacer alguna, pequeña trampa, digamos, que, es que si ganas menos, del salario mínimo, que tenemos establecido, pues no tendrías que pagar esa cuota, de la que estábamos hablando, de 300, de 300 dólares, pero bueno, es como una especie de, de vacío legal, que existe por aquí, y bueno, se le llama estrategia, sí, sí, eso es, entonces hay gente que lo hace, otros que no, bueno, yo recomiendo siempre intentar ir por lo legal, aunque sea, aunque sea más complejo, porque al final, ya tendrás otros dolores de cabeza, como para estar también preocupándote de, oye, he intentado, o he hecho esto mal, ¿qué me pasa? porque igual, estás muy feliz, pero el día que te pillan, te viene una multa de tantos dólares, y ya se acabó, todo lo que tenías montado, no, y más actualmente, porque, mira, te voy a contar, que aquí, cuando inicié allá por 2014, 2015, que empecé a ingresar dinero, por medio de internet, todo, me, me llegaba por, pues por medio de internet, y se quedaba, digamos que en una cuenta, que yo tenía que pasar, a mi banco, y yo lo hacía mensualmente, mensualmente, me llegaba, no sé, 100 dólares, 200 dólares, y bien, yo pude haberlo guardado, en esa cuenta virtual, pude haberlo tenido ahí, y, pero no, yo dije, no, pues si estoy pagando impuestos, pues cada mes, voy a pasar ese dinero, lo paso a mi banco, y ya pago mis impuestos, y así lo hice, porque así me recomendó, este, contadores, entonces dije, ah bueno, y ya cada mes, me llegaba dinero de internet, se pasaba en la plataforma, bueno, yo lo pasaba manualmente, a mi banco, y ya, normal, pero, que va pasando, actualmente, creo que el gobierno aquí de México, ahorita me platicas en España, como es, bueno, en Europa, como es, pero aquí el gobierno de México, se dio cuenta, que cada vez más personas, están trabajando por internet, y se dio cuenta, más con esta cuarentena, que más personas, se van a meter a trabajar, por medio internet, entonces, empezaron a hacer reformas, en las cuales, ya no permiten, este tipo de comportamientos, porque muchas personas, lo que hacían, es que guardaban, por ejemplo, en Paypal, guardaban el dinero, que les llegaba a internet, y ellos lo mantenían, ahí mantenían sus dólares, ellos los mantenían, ellos los mantenían, y, entonces, Hacienda, o el gobierno aquí de México, no podía ver ese dinero, porque ese dinero, está en empresas, de otros países, entonces, ese dinero, que vas ganando, ellos no te podían, poner impuestos, y, y a partir de, creo que noviembre, el año pasado, si mal no recuerdo, Hacienda dijo, no, pues Paypal, si quieres, si quieres tener trabajo, aquí en México, vas a hacer, que en cuanto llegue el dinero, de una persona, ese dinero, en el mismo día, se va a pasar al banco, de la persona, para que en los bancos, ya podamos ver, cuánto ganó la persona, entonces, recuerdo, que hubo un montón, de youtubers mexicanos, quejándose, que no, que eso es injusto, y no sé qué, pero se quejaron, porque estoy casi seguro, que duran, y youtubers, con más de un millón, de suscriptores, estoy seguro, que esos youtubers, mínimo, viendo sus estadísticas, de lo que ganaban, mínimo, ganaban como unos, tres mil dólares mensuales, imagínate, un canal, que tres mil dólares mensuales, por unos, un año, digamos, que un año, ganaran tres mil, tres mil dólares mensuales, cuánto sería, treinta y seis mil, ponle, que tenían ahí guardados, unos veinte mil dólares, y de la nada, esos veinte mil dólares, le dijeron, a partir del uno de septiembre, digamos, esos veinte mil dólares, que tenías ahorrados, se te va a pasar a tu banco, y al momento, de pasarse al banco, Hacienda ya sabe, que tienes esos veinte mil dólares, y ya te va a cobrar, o sea, que ellos estuvieron, quejándose, porque iban a tener que pagar, todo de un tirón, todo de una sola vez, y, y estamos viviendo, esa época, esa época de cambio, que, que ya nos están volteando a ver, a los que trabajamos, por medio de internet, y así va a ser, así que... Eso era mucho la idea, también que se tenía aquí, el decir, oye, no, yo lo tengo en Paypal, o yo gano este poco, digo, a ver, lo lógico, es que, Hacienda no va a poner los esfuerzos, en rastrearte a ti, que estás ganando, 100 dólares al mes, porque bueno, tienen otra gente, por la que ir, pero, si, te pillan, digamos, estás haciendo algo que es ilegal, es decir, a ojos del Estado y de Hacienda, entonces, de ahí un poco me vino, a mí el decir, oye, yo empecé a ganar, y yo ya me di de alta, en el sistema de autónomo, ¿no? de trabajador, por cuenta, por cuenta propia, y, es eso, ahí es donde entra el problema, de decir, oye, es que yo estoy pagando más, de lo que estoy ganando, pero, a día de hoy es como funciona, y el tema Paypal, eso andan ya encima de él, entonces, por eso lo tenemos que hacer, y no, no nos podemos escapar, de, de estas formas. y no solo, sí, y no solo Paypal, también aquí en México, está el, que ya les están cobrando, bueno, reteniendo impuestos, a los que trabajan en Uber, Uber Eats, y todo lo que tiene que ver en línea ya, es que, es que está curioso, porque parece como que, la cuarentena aceleró todo esto, y es como si, si la cuarentena nos tirara en el piso, y nosotros en el piso tirado, y llega a 100 y te quita el dinero, una vez que estás en el piso. Es que, aquí hasta criptomonedas, también el propio Estado, yo tengo invertido en criptomonedas, y una vez al año, hacemos lo que se llama en España, la declaración de la renta, digamos, como personas físicas, tenemos que decir lo que hemos ganado, y Hacienda nos dice, tienes que pagar más o menos, o tal, y a mí me viene como, oye Bryce, tú has gastado dinero en criptomonedas, has retirado criptomonedas, y eso, ahí sí que digamos, es, si, si pensáis que vuestro dinero en Paypal, no saben de él, imaginaos la gente que andaba en criptomonedas, que decía, no, no, esto imposible, pero es que tu dinero, ha pasado del banco, a una empresa, eh, X, para acabar comprando allí criptomonedas, y eso ya lo saben, entonces, no intentéis ir por ahí, porque te lo van a pillar, y muchos dicen, muchos dicen, no criptomonedas, que, que no me van a ver, pero, mientras exista el dinero normal, sí, sí, no, ya está, ya está, aunque no existiera, estoy seguro que, que se iría de una forma, sí, 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 totalmente, totalmente, vamos a ver, bueno, sí, es que lo que te iba a decir, que pasemos a cosas más bonitas, si quieres, lee, nada, iba a leer ahí algunas, algunas preguntas, tips para mantenerse concentrados, trabajando desde casa, ¿cuáles son los tuyos? ¿cuáles son los tuyos? Ya que estamos hablando de, de trabajo remoto. Fíjate que, que, para mantenerme, concentrado, creo que aquí tú vas a ser el que va a tener más, más recomendaciones. Soy el metódico, ¿no? Sí, porque yo le he comentado a Brice que, que este año, si todo sale bien, me voy a cambiar de, de sitio, aquí es, aquí es mi estudio, aquí es donde, donde trabajo, pero literalmente a, a dos metros tengo mi baño, y, y ya por fin estoy, me voy a cambiar, voy a tener mis oficinitas, con mi pareja también una oficina, y, y, y quiero ya ser más metódico, como tú dices, pero, personalmente, lo único que me queda es que, no sé, ya se me viene el tiempo de entregar algo, ponte a trabajar, y, y, no espera a que me motive, porque muchas veces las personas dicen, no, es que no estoy motivado para trabajar, pero, creo que la motivación es para novatos, porque, muchas veces no, no, no podemos contar con estar motivados, cada vez es más difícil estar motivados, entonces, la determinación es como para ya alguien senior, como alguien avanzado, porque, ¿sabes qué? ya eres adulto, eres independiente, tienes que tener este trabajo listo, sí o sí, porque eres un profesional, entonces, determínate a terminar este trabajo, y, tienes que mentalizarte a eso, de que ya no eres un niño, tienes que, que, tus responsabilidades, determínate, o, tener la determinación de trabajar, a tal hora, a tal hora, y es lo que me ha servido, pero yo, porque, porque ya se me vienen encima los tiempos, así que no sé, no sé tú, que, que, sí, a ver, la motivación yo creo que tiene que estar presente, eh, alguna vez, por lo menos, es decir, pero, está claro que no todos los días, es, eh, nos vamos a levantar las personas más felices del mundo, y vamos a hacer nuestro trabajo, como, obviamente, unos días estaremos mejor, otros peor, y yo creo que la, la motivación, la tienes que tener, pero en el momento que dices, oye, lo que estoy haciendo ahora, es, es un trabajo que, yo le veo futuro, que me gusta, pero a grandes rasgos, no el decir, que bien, eh, hoy tengo que programar esta pantalla, es lo mejor que me ha pasado en el mes, no, es decir, eso ya, eso ya es mucho más complicado, yo creo que lo que tenemos que buscar es ese, es ese paso mayor, y el decir, estoy haciendo lo que me gusta, o estoy intentando dar los pasos, hacia algo que me sirve para vivir, que, no sé, que me vale, en el día a día, vale, ahí es donde tenemos que ver la motivación, no es la motivación, como dice, claro, como estaba comentando Juan, oye, ya no somos niños, esto no tiene que ser, es que mañana tienes que jugar a la play, eso pues sí, te puede motivar, y está muy bien, pero bueno, tenemos otras, otras responsabilidades, yo creo que con eso, es importante, de todas formas, eso, si, si después tenemos un rato, y como, si quedo yo solo, pues ya podemos volver sobre estos temas, y seguimos, eh, viendo preguntas, que nos ha hecho también la comunidad, y bueno, aprovechando que está Juan por aquí. y aquí una duda, yo también hablando del mismo, antes de que continúes, pero tú tienes algún tipo de horario, que te fijes, yo sí, que digas, bueno, la hora de empezar, sí, la hora de acabar, eh, no, ojalá, 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 oye, pero eso es una gran ventaja, el tenerte ya acostumbrado a una hora de iniciar, y de hecho yo he visto en Twitter, porque sigo a Bryce también en Twitter, y veo que, que eres muy constante, en tus tweets, por ejemplo, los tweets de, de buenos días, los de la mañana, sí, los de la mañana, siempre lo tienes también, y si estás haciendo, no sé si ya terminaste un reto de, creo que de siente camiseta, camiseta, estoy en él, estoy en él, estoy en él, ajá, y veo que eres muy constante en eso, y yo supongo que por, que cuando inicias tu día, dices, no sé, el tweet de la mañana, a tal y tal, y yo que. Soy muy organizado en tareas, es decir, soy una persona muy, muy organizada, muy metódica, y hoy incluso, eh, en Twitter, si queréis pasar por ahí, porque, porque vi que una, una compañera, Verónica, que hace, que hace temas de tecnología en YouTube, eh, compartió un test de personalidad que hizo, en una página, respondiendo a 100 preguntas, obviamente eso, no quiere decir que sea exactamente todo así, pero bueno, me hizo gracia, y entré y dije, voy a ver, eh, voy a ver que me daría a mí, respondí, te lleva 10 minutos, 15 minutos, y me ha dado, eh, arquitecto, eres una persona metódica, y yo dije, es que soy yo, soy yo, por eso, eh, si queréis dejar el enlace, lo podéis, lo podéis ver, obviamente esto no es, un psicoanálisis profundo, y no quiere decir que seáis así, pero, pero en mi caso me hizo gracia, y por eso lo compartí, porque dije, oye, parece que, que está encajando bastante con cómo soy yo a grandes rasgos, eh, y, por eso digo, que en mi parte sí que soy bastante metódico, tengo muchas notas organizadas, hoy tengo que hacer esto, y esto, y esto, después, eh, hago otra cosa, que igual no es lo que yo tenía pensado, pero bueno, ya por, por otros temas, pero bueno, en principio sí que, sí que intento tenerlo muy, muy organizado el día a día, porque si no sé que no me da la vida, y como ando en muchos temas, eh, que si YouTube, que si Twitch, que si el curso Dudemi, que lo tenemos ahora ahí trabajando en él, pero sé que estamos muy liados, tanto Juan como, como yo, claro, las aplicaciones que estamos construyendo, trabajar para otro cliente, etcétera, 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 es muy difícil, el, o por lo menos a mí me resulta muy difícil, si yo no sé que hoy me voy a dedicar un poco a esto, y otro poco a esto, me pierdo, porque me vuelvo, me vuelvo loco, y eso es algo que sí que me genera ansiedad a mí personalmente. Pero, pero como escuché, mi abuelo, dice, estás joven, es la edad de trabajar, no de descansar. Sí, 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 se dice aquí, se dice aquí igualmente, pero bueno, es decir, mientras, mientras aguante, como yo diga, eh, pero sí que, sí que puede ser un problema a la larga, yo sé que ahora mismo no, no lo es, y es eso, empiezo a las 8, pero otras veces dan las 8 de la tarde, sigo trabajando, las 9, las 10, eh, hoy, eh, no estamos trabajando, pero bueno, estamos realizando una labor, ¿no? En cierto, en cierto modo, pero es algo más, forma parte del trabajo, con mucho gusto, eh, estoy seguro que lo hacemos, pero bueno, no deja de ser algo más que tú tienes que tener en mente y decir, oye, yo hoy a las 6, eh, ya sabía que tenía que estar con esto, entonces, bueno, es una preocupación más que tienes, y que, eh, estás dejando de hacer otras cosas, podrías estar tomando una cerveza, y estamos haciendo esto, bueno, pues, son decisiones que tenemos que tomar. Digamos que es parte de nuestro, ¿cómo se le puede llamar? Publicidad, marketing, es como una parte de eso, y aparte que, que nos gusta, así como tú dices, como que es una parte de distracción también, y una parte importante acerca de, de los compañeros de trabajo, si gustas, ahorita platicamos eso, que te digo que es una desventaja, pero, si gustas, lees más comentarios, porque, sí, 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 estaba muy, bueno, estaba muy interesante por aquí, a ver, espera, si lo, si voy seleccionando un poco, porque sé que escribisteis, eh, que escribisteis bastante, muchísimas gracias también a Javi, que sé que está moderando, por aquí todo, eh, ¿qué recomiendan a nosotros, las personas que no tienen experiencia, cómo desarrollar para adquirir experiencias, y poder dar el paso a formar su startup, me dicen por aquí? Ok, creo que la, yo siempre les digo que, que, se pueden hacer proyectos de manera independiente, y no me refiero a que hagan el gran proyecto, la gran cosa, creo que iniciar es el primer, bueno, pues sí, iniciar es el primer paso, pero, me refiero a que, uno no se puede poner a soñar algo grande, como una startup, o una empresa, sin, sin siquiera tú haber hecho algo pequeño, tienes que iniciar con algo, entonces, si, ¿de qué es la startup que está pensando? ¿de desarrollo? Bueno, no, yo creo que han dicho de desarrollar algo, ¿no? Nada más. Ah, ok, ponle, ponle que, que es un startup de desarrollo, ah, entonces, ponte a desarrollar, ponte a hacer eso de lo que vas a vender, ponte a hacer unas pequeñas aplicaciones, y, y después ponte a, a hacer contactos, una de las cosas que no nos enseñaron en la escuela, y que creo que uno aprende a, a la mala, si no te enseñaron, de joven, es que, el tener contactos, te abre muchas puertas, literalmente, el, el hecho ahorita que estemos de, youtubers, ¿cómo se le dice aquí a los, a los, a los twitchers? ¿twitchers? Streamers, bueno, el hecho de tener nuestra comunidad, nos ha abierto muchas puertas, porque hemos conocido muchas personas del medio, y eso hace que, que te contacten, o tú puedes contactar fácilmente, porque, hay veces que nosotros pensamos, no, ya tengo el conocimiento, pero si no te conoce nadie, al momento de querer hacer tu emprendimiento, es muy difícil, porque, aunque suene feo, muchas de las veces para iniciar una empresa, o un emprendimiento, necesitas contactos, necesitas conocer gente, necesitas platicar con demás personas del medio, para que empiezas, empieces a subir, muy difícilmente, vas a ser una empresa, o un startup, si nadie te conoce, tendría que ser, muy, muy perfecto, o algo muy, muy innovador, algo, que, que, que sea algo que nunca ha visto el mundo, para que la gente empiece a voltearte a ver, creo que, la, la parte más, más inteligente, sería, conocer a personas, empezar a conocer a personas del medio, y, y que ellos vean que ya estás haciendo cosas interesantes, así que, ponte a, y que hay muchísimas más cosas, es decir, al final, parece que como programadores, o lo que seamos, lo que seamos, decimos, bueno, queremos crear una startup, y nosotros somos buenos, en programación, por centrarnos en esto, hay muchas más cosas que vamos a tener que tener en cuenta, estábamos hablando antes de impuestos, el tema finanzas, también es algo que nunca nadie enseña, y es algo muy, muy importante a tener en cuenta, el tema, eh, como dice Juan, el tema conocer a gente, el tema, saber tratar con gente, y saber llevar, eh, una empresa, o que hace falta para llevar una empresa, porque tú puedes ser, muy buen programador, pero, no saber desarrollar, un proyecto estratégico, digamos, que es al final, un poco de lo que se trata, eh, una startup, y muchas veces, es una startup, no es buena por su gran tecnología, es buena por saber transmitir, por saber llegar a la gente, por el marketing, por lo que sea, entonces, hay muchísimas cosas que debemos tener en cuenta, acabo de ver ahí a Oscar, que ha puesto, streamers o edutubers, vale, edutubers me gusta, me gusta, dice, twitcher suena algo raro, es que, es que creo que twitch, en inglés, es como, como un tic, ¿verdad?, como un parpadeo, o algo así, una contracción, no, creo que como se llama, y twitcher es como alguien que está así siempre, yo aún no sé si twitch, incluso venía por un personaje, de, de, de LOL, o de algún juego así, no, no sé, yo, algún compañero me lo ha dicho, como que venía como un personaje del, del LOL, yo creo, porque, yo no juego a esos juegos, entonces tampoco, tampoco tengo mucha idea, pero es eso, tener en cuenta que hay muchísimas más cosas, a ver, que más veo por aquí, a ver, estoy viendo, vale, aquí hablaban de títulos, para poder llevar ese punto en España, van a pasar unos años, hasta que se implante, hablamos de los títulos, ahora en España, lamentablemente, se prioriza el título, más un título que un porfolio, bueno, es decir, yo estoy en España, y según en qué ámbito te muevas, las empresas clásicas, lo que se llama en España consultora, las empresas muy grandes de desarrollo de software, sí que se van muy por ahí, pero yo, por ejemplo, desde hace años, lo que hago es intentar moverme mucho más en el, en el tema startups, un poco volviendo a lo que estábamos diciendo, son empresas de mentalidad mucho más joven, y yo ahí sí que me he encontrado, que el tema título, puede estar presente, pero que no se acaba viendo como algo obligatorio, porque al final lo que quieren es a gente solvente, y gente que sea capaz de encajar un equipo, y de sacar un producto adelante, entonces, sí que yo me he encontrado, que muchas empresas tienen en cuenta el título, pero las empresas, que a mí me parecen más interesantes, que son empresas, pues, tecnológicas, empresas jóvenes, no de trabajadores jóvenes, pero sí de mentalidad joven, sí que no tienen tan en cuenta esa parte, entonces, yo creo que hay dos partes, hay dos partes ahí. Aquí yo lo llamo, empresas grises, porque son como, no quiero decir aburridas, pero que son de traje, y que más, esas son, más formales, de cierta forma, pero, hasta podrías entrar en una empresa, digo, podrías entrar en una startup, así como te dices, mentalidad joven, hacer experiencia, y tal vez ya con esa experiencia, ya no les moleste tanto a las empresas, que son de ese tipo. Eso es, y justo estaban diciendo aquí, después de este comentario, dice el siguiente comentario, mi currículum especifico, que tengo mi título de ingeniero, pero nunca me lo han pedido en mis trabajos, podría no tenerlo, y seguir teniendo mi currículum, el seguir teniendo el currículum que tengo. Entonces, yo creo que puede estar bien, y obviamente entiendo que puede ser un punto de entrada, pero yo lo que digo es, claro, no es lo mismo decir, oye, yo soy ingeniero, yo no lo soy, no tengo nada más. Obviamente, obviamente, te van a contratar antes al ingeniero, pero, ante un, yo soy ingeniero, y no tengo ninguna experiencia, o yo no soy ingeniero, y he creado estas apps, y he hecho estos cursos, o he intentado lanzar esto, esta aplicación, y tiene 10.000 descargas, por decir algo, las empresas se lo van a pensar, no van a ir tan a tiro fijo por, oye, al ingeniero, sí o sí. Obviamente, si eres ingeniero, y también tienes las aplicaciones, vale, has ganado. Pero, 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 digamos que no lo veáis como algo único, no, que tenemos diferentes puntos de entrada, y las grandes están yendo a eso, es decir, en el momento que un Amazon, un Google, un Facebook, un Tesla, está diciendo, a mí me da igual el título, demuéstrame que eres capaz, y otra cosa, una cosa es no pedirte el título de ingeniero, y otra cosa es que yo no te haga una entrevista de trabajo muy dura, claro, eso, eso puede ser, eso va a seguir existiendo, pero, pero no tiene que ir directamente relacionado. Aquí te iba a comentar, el hecho de que no pidan el título, será porque es muy difícil conseguir ingenieros, o es muy difícil conseguir a gente que, que tenga conocimientos, entonces dicen, no, pues vamos a quitar este punto de entrada, para que nos lleguen más, y tal vez por eso hay muchas oportunidades, porque no cualquier gente se mete a la programación, no cualquier persona como que, que somos una, tenemos un perfil medio raro, como para querernos meter a, a tratar de hablar con computadoras, porque no es normal. Y que no es tan fácil, es decir, al final tú no puedes llegar y decir, oye, yo quiero un trabajo de programador, estarías loco, es decir, si quieres un trabajo de programador y nunca has programado, es decir, te estás, te estás cavando tu, tu tumba, ¿no? Entonces, bueno, al final también es un trabajo muy lógico, los estudios es como siempre, es decir, es una pena, pero muchas veces depende de donde hayas estudiado, de lo que te hayas esforzado, es decir, podemos, Juan y yo podemos ser ingenieros, pero podemos haber conseguido el título siguiendo muchos caminos, es decir, yo puedo haber estudiado en una universidad que por mala suerte mis profesores han hecho exámenes más fáciles o no han enseñado cosas tan útiles de día a conseguir trabajo, es decir, igual yo me pasé la mitad de la carrera programando en C y soy un gran experto en C, pero Juan lo ha hecho en Java, entonces, bueno, quizás ha conseguido más experiencia por ese lado, hay un montón, hay un montón de factores que tienen en cuenta, yo he estudiado solo el día antes para aprobar un examen y a la semana se me ha olvidado todo lo que ya he estudiado, y Juan ha estudiado desde el primer día y lo ha retenido poquito a poco, poquito a poco, y es algo que se sabe que no se le va a olvidar o que ha entendido mucho más fácil, por ejemplo, una de las cosas más difíciles que se me hizo fue todo lo que tiene que ver con matemáticas, y en el tiempo recuerdo que sí, integrales, derivadas, series de Fourier, todo eso lo comprendí, pasé las materias, los exámenes, pero ponme ahorita un ejercicio de esos, no recuerdo, o sea, no recuerdo, y es donde uno se da cuenta que muchas veces la ingeniería, tan solo es como el título que te da un ingeniero, muchas veces nomás es un título que dice, esta persona soportó cinco años de su vida teniendo retos de matemáticas, lo soportó, pero eso no significa que me lo aprendí de verdad porque no recuerdo, obviamente como ya lo llegué a vivir, si me pongo a estudiar lo recordaré más fácil, pero por ejemplo las matemáticas, por más difíciles que se me hicieron y aunque las pasé, no me acuerdo mucho de ello, a ver, eso es como todo, al final nos acabamos enfocando en algo muy, muy concreto, en algo muy concreto y también depende de nosotros el aprovechar ese tiempo que nosotros pasamos, pero bueno, es decir, depende de nosotros el aprovechar el tiempo que pasamos en la universidad, o cuando alguien nos pregunta a Juan y a mí, oye, y con el curso de Udemy vuestro voy a hacer aplicaciones, digo, bueno, nosotros te vamos a enseñar lo necesario para hacerlo, pero si tú te, no sé cuántos vídeos hay ahora mismo, no sé, 100 vídeos, cuántos habrá, no lo sé, porque más de 200, 200 vídeos, si tú te ves los 200 vídeos uno tras otro, no vas a llegar al ordenador y vas a decir, ya voy a hacer aplicaciones, tienes un trabajo y ese es un trabajo que es tuyo y que por mucho que Juan y yo lo intentemos, no podemos ir a tu casa y estar detrás tuya con un látigo azotándote y decir, no, hazlo así, no, es decir, esto es como todo, al final tú tienes, nosotros hacemos una parte, pero también depende de ti una parte muy grande, entonces, bueno, esto es como, es como todo, es como todo, depende de nosotros. Dice Carlos Deep, o Debe, o Davey, no sé cómo se pronuncia, dice que cuando sacan las promos de los cursos de Udemy 2x1, de mi parte yo te iba a comentar, de hecho, no sé si en esta quincena podemos hacer la promoción de este mes. Yo creo que sí, ¿no? Yo estoy ahí acabando unas partes porque quería lanzar una parte nueva, pero bueno, a ver si la doy acabado y si no quizás hacia finales, pero podemos sacar la promoción, ¿no? Igual. Igual yo espero terminar esta quincena lo de Core Data, o Core Data, como lo quieras decir, porque es la parte que me toca. Apenas llevé, ya subí dos lecciones, pero aunque crean, mira, esas dos lecciones que ya subí son como veintitantos minutos de video extra, pero créanme que esos veintitantos minutos, ponle que media hora de video, son mucho más tiempo de dedicación, que es la edición, la investigación, la preparación y todo eso, así que esperense, esperense. Sí, sí, y lo de SubUI también espérenlo. Tendremos, tendremos alguna introducción, tendremos alguna introducción. A ver, aún estamos con la parte de UIKit, porque daros cuenta que las empresas aún piden mucho UIKit, aunque SwiftUI sea el futuro, o sea hacia donde nos vamos, llegar a una empresa solo con UIKit es complicado a día de hoy, o por lo menos yo lo veo así. Entonces, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer introducción en el curso Udemy, yo ya he dicho alguna vez que en YouTube también quiero empezar a hablar algo de SwiftUI, para que os vaya sonando y nos vayamos metiendo en esto, pero bueno, es algo que tendremos a futuro. No se preocupen ahí, vamos a estar. Ah, y ahorita que dice acerca de, de que no podemos estar ahí con los alumnos que tenemos en nuestro curso, de ellos no podemos estar con un látigo diciendo, trabaja, trabaja. Y porque él al ver el curso, te digo, ya son 30 horas, ¿verdad? En nuestro curso. Sí, sí. Al ver las 30 horas, no significa que automáticamente va a ser experto, o que ya va a conocer, porque hasta de manera ya, yo que ya tengo experiencia, yo por ejemplo, actualmente he estado investigando acerca de SwiftUI, y me he visto unos cursos, he visto unos videos en YouTube para meterme en esto, he visto la documentación oficial, y ya lo entiendo, y digo, ah, mira que padre, ya me voy a poner a programar algo en SwiftUI, me pongo en la computadora y digo, ¿cómo era esto? Como que, aunque ya lo vi en el video de YouTube, ya lo vi en la documentación, y dije, ah, lo entiendo, está sencillo, pero al momento ya ponerte a practicar, es cuando te das cuenta que una cosa es ver videos, una cosa es leer, y otra cosa es ponerte a practicar, a ver si en verdad lo comprendiste, como que, que para aprenderlo en su totalidad, aparte de haberlo visto en un video, en un curso, en una documentación, tienes que ponerte a practicar. Sí, totalmente, totalmente, y a ver, en mi caso llevo programando, no sé, 15 años, más de 15 años, y sé que yo programo mejor este año, que programaba el año pasado, entonces, y esa va a ser vuestra vida como programador, entonces, bueno, que no, no os sintáis raros en ese, en ese punto, porque es lo que nos queda, es lo que nos queda. Nos están diciendo, mira, método Pomodoro, antes que hablábamos de enfocarnos, bueno, cada uno tiene que buscar el método, que de verdad, poquito a poco, yo lo he ido depurando, es decir, lo que yo sé que a mí me funciona, entonces, eso es lo que tenemos también que hacer, hablábamos de las soft skills, también nos estaba aquí preguntando, yo creo que más o menos lo, fuimos respondiendo, que hay que tener muchas cosas en cuenta, aparte de nuestra labor como programador, tenemos que saber comunicar, yo, desde que empecé a comunicar, en YouTube, o aquí mismo, sé que esta, esta skill, ya no solo me ha valido de cara, a comunicarme con vosotros, o a tener estas, estas charlas, sé que hablando con mis compañeros, o con clientes, o con lo que sea, sé que soy más eficiente, transmitiendo lo que, lo que yo quiero, sé que me queda mucho por mejorar, pero sé que soy mejor, que hace dos años comunicando, entonces, bueno, eso también es, es importante, y no quiere decir, que esto esté relacionado directamente, con programación, pero sé que, que me está valiendo, para mi carrera, vale, nos da las gracias aquí, enfocarme en el trabajo, dicen que puede ser algo bueno, para agarrar cariño, al propio empleo, entonces, bueno, hay muchas cosas, hay muchas cosas, a ver que tengo por aquí, seguisteis hablando aquí, un rato de Pomodoro, buenas, yo tengo un pequeño problema, y es que la empresa actual, tengo una cláusula, por la cual no puedo hacer trabajos, por cuenta propia, me gustaría trabajar como autónomo, y mi idea sería, durante un tiempo, trabajar para la empresa, y a la vez de forma autónoma, eso es un problema, y eso demuestra, que tu empresa, pues no, yo no me fiaría mucho, porque yo he tenido esa cláusula, y, sabiendo en qué empresa estaba, cuando tenía esa cláusula, demuestra, y habla mucho de la empresa, es decir, y muchas veces, es que no es ni una competencia, lo único que vas a hacer, es programar, imagínate, pero es que no es una competencia desleal, es una forma de atarte, que muchas veces, una empresa es lo que quiere, de tenerte para ellos, y cuanto más callado, mejor, entonces, bueno, si quieres aprender, o quieres emprender, obviamente, ten cuidado, porque la empresa, sí que se puede ir, hacia ti, pero, igual, lo que puedes buscar, es una nueva empresa, para seguir, teniendo ese sueldo, digamos, estable, y una empresa, que de verdad, te permita eso, porque yo, con empresas con las que trabajo, a día de hoy, ya no, es decir, yo ya directamente, ya saben que trabajo, para lo que yo puedo, o para lo que, para lo que yo quiero, ¿no? Pero, sé que ya esas empresas, a día de hoy, incluso para los que yo trabajo, sé que no pondrían ninguna pega, a ninguno de sus trabajadores, para dedicarse a otras cosas, es que, incluso debería ser algo bueno, para la empresa, decir que, que alguien quiere, eh, seguir buscando, nuevas salidas, o, o que está dispuesto, a eso, porque incluso que, emprenda por un lado, va a mejorar, para, va a ser mejor, en el trabajo, que está dedicando, a día de hoy, y si de verdad, se encuentra algo mejor, pues tienes que dejarlo ir, no, no, no hay más, no podemos, ser una empresa, tan, tan, a la antigua, de decir, es que te quiero, solo para mí, lo único que vas a hacer, es trabajar para mí, porque para eso, va a ser, eh, un número más, que le ayuda a la empresa, a generar dinero, pero no a generar riqueza, para ti mismo, que también es algo, muy importante. A mí me llegó, a tocar una cláusula, parecida, pero no tan fea, la cláusula, que decía, en mi última empresa, era que, no puedes trabajar, por lo menos un año, con las empresas, que tú ya trabajaste, en los proyectos, por ejemplo, digamos, que hicimos una aplicación, para Coca-Cola, entonces, cuando renuncie, tengo un año, que no puedo trabajar yo, con Coca-Cola, eso ellos se protegen, de que no me quieran, ellos se protegen, que no me quieran, contratar a escondidas, y me quitan de la empresa, y eso todavía, lo puedo entender, pero solo con ese específico, pero si la cláusula dice, que no puedes trabajar, para nadie, así, que no puedes ser independiente, ese sí está muy feo. Dice, 2019, 19, escúchame, sal de esa empresa, pero rápidamente, sí, a ver, yo digo, no dejes esa empresa, para lanzarte, por tu cuenta, si no estás seguro de ello, pero quizás, puedes buscar otra, que sí que te permita eso, tú ya la entrevista, podrás decir, oye, yo también, hago algunos proyectos, por mi cuento, me gusta hacer, mis apps, o lo que sea, hay algún problema en esto, y entonces, bueno, buscar eso, porque seguramente, si tienen esa cláusula, tendrán otras igual de feas, y en la mentalidad de la empresa, también estará relacionada con ese camino, ¿no? Me pregunto si, si tienen problema, con que hagas tus proyectos de manera independiente, cobrando, en específico, o sin cobrar ya no hay problema, porque tal vez te dicen, no, pues no puedes trabajar de independiente, pero qué tal si lo haces gratis, nomás para ir conociendo contactos, ahí ya no habrá problema, sí, o incluso proyectos propios, porque al final dices, no, no, es que yo no trabajo para nadie, yo, es como en PC, yo no trabajaba para nadie, pero yo creaba aplicaciones, que se me ocurrían, pequeñas, no sé qué, y quizás con esa aplicación, pues ganaba 100 dólares, pero es una aplicación que hice yo, y yo no trabajé para nadie, simplemente era mi app, su vida en la App Store, en la Play Store, quizás esa puede ser una opción, según lo que quieras hacer, claro. Pero tengan cuidado, también hay veces que, que la cláusula dice, que tienes que permanecer así, por lo menos un año, después de renunciar, así que, que te atan, cuando trabajas, y un año después de que dejaste trabajar, y eso está mal, eso, lean, lean sus contratos, sí, o, no como en Apple, cuando, cuando actualizamos ayer, es que nomás decimos, aceptar, no sé si has visto Soapark, ¿te gusta Soapark? Sí, sí, sí. ¿Y viste el capítulo de Centipad? Sí. De que, de que los niños, bueno, Kyle, creo que se llama, no me acuerdo, que acepto las cláusulas, y al final se lo lleva Jobs, se lo lleva y lo, lo une con otros usuarios de iPad, pues esa es la realidad, en muchos casos, con todo lo que usamos, ¿qué consejos darían para alguien, que quiere iniciar como instructor en Udemy? Dicen aquí, bueno, aquí, tú tienes toda la palabra, porque eres el experto total en esto. Mira, puedes verlo de dos vías, para empezar en Udemy, hay ventaja, para los instructores, que enseñan programación, así que si estás en este chat, supongo que quieres hacer un curso de programación, eso ya es ventaja, y digo ventaja, porque muchas personas compran cursos de programación, porque es algo que se actualiza constantemente, es como una bendición y maldición a la vez para nosotros, bendición porque cada año hay más trabajo, y podemos seguir trabajando, maldición porque por ejemplo, nuestro curso de iOS, lo vamos a tener que actualizar el año que viene, así que es maldición y bendición, pero aprovecha, la programación vende en Udemy, y lo primero es iniciar, haz tu curso, inícalo, y una ventaja, que puedes tener respecto a otros cursos, para empezar a subir, es que tengas mayor cantidad de horas, de cursos, que es un curso grande, como el de nosotros, que dura 30 horas, porque una persona, que ve que este curso tiene 30 horas, va a decir, oye, por 15 euros, 15 dólares, 30 horas, está regalado, de hecho, nuestro trabajo está regalado, le hemos invertido más de un año, de nuestro trabajo, tanto de Bryce como yo, y en promoción, te lo puedes adquirir en 15 euros, 15 dólares, o hasta menos, en 9, en 9, aquí por lo menos, así que, y todavía hay veces que nosotros, independientemente, hacemos promociones 2x1, sí, sí, está regalado, está regalado, solo que, no sé, date un año de tu vida, un año de tu vida, decir, subo este curso, le voy a subir contenido, contenido, y espérate un año para ver resultados, puede ser que antes los veas, puede ser que después, pero mínimo date un año, no te desesperes, es mi mayor recomendación. Sí, un poco por retomar el curso, que ha escrito Oscar y tal, dicen, bueno, que sobre lo anterior, del tema de, de que, no podemos trabajar por nuestra cuenta, dice, bueno, que pensemos en las empresas, que quieren proteger su producto, que podríamos copiar nuestro código, una app igual, yo eso sí que lo veo bien, es decir, claro, cuando nos referimos, a que me dejen trabajar para otras cosas, no quiero decir, que tú no tengas un contrato de confidencialidad, que tengas, digamos, que todo el código, que tengas por ahí, no sea propiedad de la empresa, es decir, yo esa cláusula la veo bien, porque obviamente, si yo estoy trabajando para una empresa, que hace un producto, no puedes salirte de esa empresa, y hacer un producto igual, o copiar el código, yo hasta ahí, lo veo bien, que lo ponga en el contrato, lo que no veo bien, es, por ejemplo, como yo tenía, el, el contrato, que yo trabajaba en una empresa, para ciertos clientes, y que de repente, yo diga, es que yo quiero hacer un juego, o quiero hacer una aplicación, de lo que sea, y que mi empresa, no me permita, ni hacer eso, a mí, eso yo creo, que es lo que estábamos hablando ahora, no digo que no protejas el producto, me refiero más, a que no me dejes, realizar otras actividades, como programador, no directamente relacionadas, con el cliente, o con el producto, eso, obviamente, las empresas, no son tontas, y tienen que cubrir eso, pero, déjame, si yo quiero hacer un juego, o un programa, yo creo que eso, deberían dejarme, si no, jo, va, yo creo que eso es una cláusula, una cláusula muy fea, por parte de la empresa. Guys, buenas noticias, ya descubrí, por qué se bajaba automáticamente, el audio como fantasma, así, si, es que aquí en Zoom, tiene un botón, que dice ajustar automáticamente, el volumen del micrófono, vale, vale, era para suprimir ruido, ruido de fondo, vale, vale, ya lo quité, pero perfecto, así ya conozco más Zoom, y que te iba a comentar, ya ahorita, ya tengo casi que irme, ya pasó el tiempo, solo, última cosa, que quisiera comentar, una última cosa, que creo que es difícil, para los que somos autónomos, o trabajamos desde casa, es el hecho, de no tener compañeros, de equipo físicamente, a un lado de ti, porque es algo, como que te motiva, yo lo veo como, como sufrir en equipo, porque, por ejemplo, recuerdo cuando trabajaba, mi primer empleo formal, trabajé desde los 10 años, en otras cosas, pero formal, de que me contrataron, me daban mi nómina, mi tarjeta, y todo eso, fue en un McDonald's, yo trabajé en el Automac, que era, bienvenido a Automac, puedo tomar su orden, y ahí es tomar la orden, de las hamburguesas, ese fue mi primer empleo, y recuerdo, que es un empleo, tan estresante, tan feo, pero lo que lo hacía pasable, era que todos, sufríamos en conjuntos, al final, te ayudas, te apoyas en los compañeros, aprendes de unos, de otros, es decir, eso es muy bonito, porque también haces amigos, yo dejé, mis empleos, y sigo teniendo, grandes amigos, de esos trabajos anteriores, obviamente, y ahora los tengo, pero bueno, quizás de una manera más, online, digamos, pero sigo teniendo compañeros, aunque no sea, puerta con puerta, pero que bueno, también he visto, que en esta parte, con la pandemia, me he visto beneficiado, porque mucha gente, sí que le ha afectado, esta condición, de decir, trabajo desde casa, una webcam, y yo digo, bueno, yo es mi día a día, llevo cinco años, haciendo esto, de verdad hay una pandemia, porque yo no lo, no lo he notado, ya tenemos anticuerpos, sí, 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 totalmente, pero sí, es muy importante, no podemos ser solitarios, es decir, una cosa es trabajar en remoto, o querer montar nuestra empresa, o querer trabajar solo nosotros, con nuestros proyectos, y otra cosa es desvincularse, de todo el mundo laboral, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, que nos unamos a comunidades, o que tengamos siempre alguien, de alguna forma, aunque no sea día a día, alguien en quien apoyarnos, y con quien hablar, y con quien estar en contacto. Sí, es por eso que, que una de las ventajas, de hacer comunidad, como lo comentamos al inicio, es que, los trabajos van a llegar a ti, te van a contactar, esa es una, sin mencionar los patrocinios, que eso está genial, y, que, y esa es otra, pero, otra cosa de hacer comunidad, es que conoces a personas, y llenas de cierta manera, ese hueco, de no tener compañeros, físicamente, por ejemplo, a Bryce, que ya tengo tiempo, hablando con él, es un compañero aquí, que, que ya podemos charlar, por, por videollamada, y ya nos, ya, ya nos conocemos, de cierta forma, y eso te ayuda, a solventar ese pequeño detalle, también por ejemplo, a Jorge Villalobos, que es también otro compañero, a, no sé, a Jessy Deys, a varias personas, que vas conociendo, en este ámbito, y como no somos tantos, creo que llega un punto, que conoces casi todo, al ecosistema, a la comunidad esta, totalmente, a la comunidad de, de desarrolladores, y eso te va a ayudar, si vas a trabajar, de manera independiente, créate tu comunidad, eso te va a ayudar, a conseguir más empleo, y aparte, a conocer personas, y eso te va a ayudar, a no, a no estar tan solitario, que, que en verdad, se necesita, uno cuando es joven, puede decir, no, si, si a mí me gusta estar de programador, todo mi día, en la, en la casa, a oscuras, como hacker, y, y no necesito salir, cuando crezcas, vas a ver que el ser humano, es social, y lo vas a necesitar, totalmente, totalmente, bueno, pues si quieres, eso, lo, lo dejamos aquí, yo continuaré un rato más, seguiré leyendo alguna pregunta, a ver si os puedo contestar, pero bueno, Juan se tiene que ir, así que, de verdad Juan, muchísimas gracias por, por estar, nada, al final, hora y media casi, has estado por aquí, muchísimas gracias, de verdad, de verdad, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, recuerden, mi canal se llama Juan Miguel Vaso, así como mi nombre que está aquí, con VZ, Juan Miguel Vaso, en YouTube, también en Twitter, es arroba, tec motivacional, tec motivacional, y pues ahí nos vemos, también en el curso, recuerden que tenemos un curso, de desarrollo de IOS, desde cero, hasta lo más avanzado, ahí seguimos aportando, de hecho, si te suscribes ahorita, sigues recibiendo actualizaciones, ahí tengo que yo subir, la sección de Core Data, y también Bryce, tiene una sección que subir, así que, que ahí los esperamos en el curso, ahí lo pueden encontrar, en nuestras redes sociales, eso es, y muchas gracias Bryce, nada, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias.